Como siempre, aunque te tropieces al caminar, yo siempre he convergido con esa idea de Vato, nos va a pasar a todos, nos va a pasar a todos, tendremos errores, tendremos caída Pero lo más importante de esas caídas es que te sepas levantar Es que yo siempre digo, güey, hay veces que te vas a caer y te va a costar más trabajo Y levantarte por el puto dolor que genera una caída Está bien, tómate tu tiempo, llóralo, exprésalo, trasciéndelo para que puedas volverte a levantar Pero siempre importante eso, el sacudirse el polvo, güey, y seguir pa'lante ¡Oh, mamazota, Marta Zango!